No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piense libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña, al decir te quiero, tomas leña al fuego, y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. ¡No sé si... Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way y los gorriones. Por las calles brilla el solecito, y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, y todo va a salirme bien. También hay energía positiva, en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, 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 hoy todo va a salirme bien. Bien, 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 hoy todo va a salirme bien, 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 hoy todo va a salirme bien.